Que bueno que estará viendo el procedimiento, que le están molestando por no respetar la luz más en la vuelta con flecha, que regula avenida Enrique Díaz de León, vuelta con flecha debidamente señalada en el semáforo, hacia avenida La Paz, permítame, tarjeta de flecha. A ver señorita, este, yo estoy parado sobre Enrique Díaz de León, esperando la flecha. No, si la respeté señorita, de hecho hasta grabé cuando los vi, eh, adelante de mi había un coche, el rojo, el, 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 el atos, yo estoy atrás y nunca me pasé la luz roja. Ok, si usted tiene alguna inconformidad y cuenta con... No, dígame cuál es la multa. Tiene 20 días. Dígame cuál es la multa. Para estudiar la Secretaría de Movilidad. Dígame cuál es la multa. A presentar su inconformidad en el artículo 179 de ley y reglamento de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Sí. Como ciudadano y si tiene tarjeta de circulación y licencia, debe de conocer el reglamento. A ver, me dice cuál es la multa, por favor. Me dice, me dice a qué estoy incurriendo, cuál es la multa. Por no respetar la vuelta con flecha que regula avenida Enrique Díaz de León, hacia avenida La Paz. Yo di, permítame, yo di vuelta cuando dio la flecha hacia la izquierda. Nunca me pasé un alto. No, 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 jamás. ¿Su flecha estaba prendida o apagada? Ya que di la vuelta... Su flecha nada más. ¿Su flecha estaba prendida o apagada? Prendida. ¿Y por qué no se pasó? ¿Por qué se quedó en medio y se estaba prendida? No, no, no. ¿Por qué los demás flechas se llaman apagados? No, no, no. No, 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 no. ¿Tarjeta? Señorita, ¿me escucha? Como ciudadano, ¿me puede escuchar? Dígame. ¿Y me da la razón o no? No le voy a dar la razón porque estoy viendo su actuar. Yo estoy gastando con formalidad. ¿Cuántos coches yo tenía adelante de mí y atrás de mí, señorita? Ninguno. Adelante de mí. ¿Ninguno? Adelante de mí. ¿El carro rojo no estaba adelante de mí? Adelante de mí. ¿Sea honesta? Sí, claro. Ah, preséntela en Secretaría de Movilidad. ¿Me puede dar su nombre? Claro. Sí, porque sí, sí tengo. Wendy González, servidora a bordo de la unidad Víctor 111. Le sugiero también anote día, fecha, hora y el número de unidad. De igual manera va a venir en el folio. Permítame sus documentos. Señorita, no me pasé la luz roja. Permítame sus documentos. No me pasé la luz roja. No respetó la flecha. Vuelta con flecha. Yo estoy parado en Enrique Díaz de León por eso. ¿Va a permitirme los documentos? Pero yo jamás le di vuelta a la izquierda. ¿Me permitió sus documentos? ¿Pero por qué si no cometí ninguna infracción? No me los presenta, le hago de su conocimiento que conforme el artículo 176. No se los presento. Pero no me pasé, no me pasé, señorita, ningún alto. Y el 176.1 por no presentar licencia. No, sí se los voy a presentar. Permítameles porque no podemos estar discutiendo. Y conforme es en la Secretaría de Movilidad. No me pasé ningún alto, señorita. No inventes.